El istiada se dice siempre que nos disponemos a leer el Corán. Cuando yo me voy a sentar a leer el Corán antes de abrirlo, digo, y el basmala se dice cuando empezamos una sura y también podríamos decirlo, aun si estamos empezando desde la mitad de una sura, pero estamos recién empezando la recitación. Digamos, si yo estaba leyendo sur al-bácara, que tiene 286 versos y solamente leí 100 versos ayer y hoy voy a leer los próximos 100, entonces yo puedo decir el istiada y el basmala antes de comenzar, aunque no esté comenzando la sura desde el principio. El istiada solamente se dice al comenzar, cuando nos disponemos a comenzar a leer el Corán y podemos decir que sigue siendo válida siempre y cuando no nos salgamos del tema. ¿Qué quiero decir con eso? Digamos, en esta clase, sobre todo cuando avancemos un poquito más y estemos leyendo más versos, digamos, yo les puedo poner que cada una me lea una línea del Corán. Tú me vas a leer la primera línea, tiene dos o tres versos, la próxima me va a leer la próxima línea. Entonces, cuando ustedes están leyendo, no tienen que repetir el istiada. Si ya su compañera dijo el istiada y está leyendo y ustedes están siguiendo a su compañera, no es necesario que repitan el istiada y el basmala, simplemente continúan. Ahora, si nosotros paramos y nos ponemos a hablar de los pajaritos, del fin de semana, entonces tenemos que, cuando vamos a volver a comenzar otra vez, repetir el istiada. Si nos paramos solamente para una corrección, digamos que yo las paro y le digo, ah, ah, mira esa letra o mira esa vocal o no pronunciaste esto correctamente, todavía estamos en lo que es el Corán, en el tema del Corán, eso no rompe, digamos, la validez del istiada. Lo que rompe la validez del istiada es el hablar de otro tema, el parar la recitación para ir a hacer algo mundanal, digamos, dejo de leer el Corán para ir a abrir la puerta o para contestar una llamada telefónica, pues cuando vuelvo a empezar otra vez debo decir el istiada. Pero si estoy parando para tomar una nota, para leer la traducción o algo así, no es necesario repetir. Bien, entonces con esa pequeña explicación comenzamos, inshallah, vamos con Farida, Farida Lisiada.